Cuando a la mañana el sol empieza a asomar Con ritmo de chacarera es lindo empezar Silba la calandria, canta alegre un cardenal Cantan las aves del monte por el quebrachar Se escucha en el monte a lo lejos retumbar Un bobo salamanquero ya empezó a sonar Año, horas, tiempos donde me vieron crecer Cantando bien sacherito hasta el amanecer Casitas humildes con sus paredes de barro Calentita en el invierno y fresca en el verano Los montes floridos con su aroma se despiertan Y en lamentos de la urpila se escuchan las siestas Se alegra la fiesta, suenan bombos y guitarras En esos patios de tierra ya empezó la barra Año, horas, tiempos donde me vieron crecer Cantando bien sacherito hasta el amanecer Año, horas, tiempos donde me vieron crecer Año, horas, tiempos donde me vieron crecer